Uno de los mayores miedos de cualquier hombre es el de recibir un golpe en este área. Sí, ya sabéis a dónde me refiero. Si has tenido la mala suerte de tener un dolor en los testículos, tras un golpe o el impacto de algún objeto, como el clásico balonazo en la entrepierna, te habrás dado cuenta de la brutal intensidad de este dolor. Si has ido por un golpe, ya tenemos la causa. Pero este dolor también se puede producir de forma espontánea. Y puede que te preguntes, ¿por qué se produce? ¿Cuál es su causa? Pues lo cierto es que las causas pueden ir desde una torsión testicular hasta el temido cáncer de testículos. Así que acompáñame hasta el final, porque hoy en la consulta de Juan hablaremos del dolor testicular. Pues el dolor de testículos, también llamado escroto agudo, se caracteriza por un dolor en el escroto de aparición brusca y que puede ir acompañado de otros síntomas, que son los que nos orientarán hacia su causa, como podrían ser la inflamación del testículo, náuseas y vómitos, molestias al orinar, fiebre, etc. Y como hemos dicho, serán estos síntomas acompañantes los que nos orientarán hacia la posible causa de este dolor. Tenemos que tener en cuenta que el dolor escrotal es un motivo muy frecuente de consulta en urgencias, siendo la orquiepididimitis, es decir, la infección de los testículos o del epididimo, el motivo más frecuente en varones de más de 17 años. Y en niños sería la torsión testicular, siendo esta una verdadera urgencia, ya que si no se trata, puede llevar a la pérdida del testículo. Como hemos dicho, hay múltiples causas del dolor testicular, pero vamos a empezar por la más urgente, la torsión testicular. De hecho, es considerada una emergencia quirúrgica, ya que si no se trata antes de las 4 o 6 horas de producirse, puede causarse la muerte del tejido testicular, es decir, la necrosis. Y esto nos puede llevar a perder ese testículo. Aunque suele aparecer a cualquier edad, es más frecuente durante la adolescencia y puede afectar a cualquiera de los dos testículos. La torsión se produce cuando presentamos una alteración en la estructura normal del testículo y del escroto, sumado a la contracción brusca de los músculos que lo forman, provocada por ejemplo por un ejercicio intenso, un golpe en los testículos o la práctica de relaciones sexuales, aunque un número frecuente de torsiones testiculares, suceden mientras dormimos. ¿Os imagináis despertaros con este dolor tan agudo? Para entenderlo mejor, el testículo y sus anejos penden dentro de la bolsa escrotal y están sostenidos por el conducto deferente y el paquete básculo nervioso, es decir, los vasos y los nervios. La bolsa escrotal que los contiene queda suspendida en la base del pene, y está compuesta por una capa muscular por dentro y por la piel que la recubre. Como hemos visto, ante un golpe o bien de forma espontánea, la bolsa escrotal puede rotar sobre sí misma, interrumpiendo el riego sanguíneo y el tejido del testículo comienza a morir lentamente. ¿Y qué síntomas produce? Pues como hemos comentado, la torsión testicular produce un dolor brusco y muy intenso en la zona del escroto, aunque este dolor puede ir hacia la zona inguinal, es decir, de la ingle o hacia el abdomen. Este dolor puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Al realizar la exploración física, el escroto afectado puede estar inflamado y lo podemos ver ascendido y horizontalizado. Si elevamos el testículo hacia el canal inguinal, aumentará el dolor, al contrario que las epididimitis, que recordemos es la inflamación o infección del epididimo. Esto nos puede ayudar a diferenciarlas. En estos casos, el reflejo crema estérico, que consiste en la contracción de los músculos del testículo cuando estimulamos la cara interna del muslo, estará ausente. Si te está gustando el contenido de este vídeo, no dejes de comentármelo, suscribirte y compartir con tu familia y con tus amigos. Así me ayudas a llegar a más gente. ¿Y qué pruebas podemos solicitar? Pues si solicitamos un sedimento de orina, una tira reactiva, lo único que podemos encontrar son los leucocitos positivos. Si encontramos leucocitos y nitritos, quizás nos oriente hacia una causa infecciosa. Pero la ecografía Doppler será la prueba de oro, ya que nos permite ver si el flujo arterial hacia el testículo está disminuido o ha desaparecido del todo. Y esto nos confirmaría el diagnóstico. ¿Y cómo se trata la torsión? ¿Habrá que operar siempre? Pues de entrada, se debe intentar revertir la torsión de forma manual, para disminuir el tiempo que el testículo se queda sin riego. Esta maniobra consiste en rotar el testículo para recuperar la vascularización y suele realizarse del centro hacia afuera. Es decir, si nos situamos frente al paciente, la rotación del testículo derecho se realiza en dirección a las manecillas del reloj y en el caso del testículo izquierdo será en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sin embargo, aunque consigamos rotar el testículo, lo recomendable es realizar la operación igual, pero de forma programada, ya que si se ha dado un episodio de torsión, es más probable que éste se repita. Y creedme, no queréis volver a experimentar ese dolor. Si no lo consiguiéramos, habría que operar de urgencia, detorsionando el testículo, para después fijar ambos testículos y evitar que así vuelvan a rotarse. Hay que tener en cuenta que en esta urgencia el tiempo juega en nuestra contra, ya que si se opera antes de las 6 horas, la posibilidad de recuperar los dos testículos, tener los dos testículos funcionantes, es de hasta el 97%. Pero si pasan más de 12 horas, estas posibilidades se reducen hasta el 20%. Y si no hay recuperación del riego y se produce la isquemia y muerte del testículo, habrá que extirpar el testículo. El tiempo también juega un papel fundamental en las complicaciones de la torsión testicular, ya que se ha visto que cuanto más tiempo esté el testículo sin irrigación, más riesgo de infertilidad futura va a haber. Viéndose en algunos estudios hasta alteraciones de la fertilidad del testículo no afectado, del testículo sano. Esto puede ser debido a que la torsión libera ciertas toxinas que producen un mecanismo de autoinmunidad, es decir, que nuestras propias defensas atacarían al tejido testicular. Viéndose en algunos estudios en el seminograma, es decir, el análisis del semen, que está alterado hasta en el 50% de los casos. Por tanto, aunque parezca contradictorio, sí que puede estar afecta la fertilidad del testículo sano. Pero, como hemos dicho, hay otras muchas causas de dolor testicular. Por ejemplo, también se puede producir la torsión del hidrátide de morgani. ¿Qué has dicho? Pues el hidrátide es un resto embrionario que está presente en la mayoría de los hombres. Y si se torsiona, puede producir un dolor escrotal brusco, aunque de menor intensidad que en el caso de la torsión testicular. En la exploración, lo que podríamos ver sería una masa azulada entre la cabeza del epididimo y el testículo. Y la ecografía Doppler nos puede ayudar a diferenciarlo de la torsión testicular. En este caso, no se vería alterada la vascularización hacia el testículo. Su tratamiento, sin embargo, suele ser conservador. Y se trata con antiinflamatorios y analgésicos. Como os he comentado al inicio del vídeo, la causa más frecuente de escroto agudo en los adultos no es la torsión testicular, sino la epididimitis o la orquitis, es decir, la infección del epididimo o del testículo. Al tratarse de una infección de origen bacteriano, como os imaginaréis, el tratamiento es con antibióticos. También se puede producir un varicocele, que se trata de la dilatación de los plexos venosos del testículo. En este caso, más que un dolor brusco, lo que encontramos es un dolor subagudo o una sensación de pesadez en el testículo, así como una masa con varices que pueden recordar a la medusa. Pero quizás la causa más temida por todos es la de que se trate de un cáncer de testículo. El cáncer testicular se trata de uno de los tumores sólidos más frecuentes en los varones jóvenes, aunque a pesar de ello se ha convertido en uno de los cánceres más curables. Normalmente se detectan en forma de una masa en el testículo indolora, es decir, que no causa dolor. Pero en hasta un 10% de los casos, debuta como un dolor escrotal intenso. En estos casos, el dolor suele estar causado por una hemorragia o una necrosis dentro del propio tumor. Y podemos diferenciarlo también de la torsión testicular con una ecografía Doppler, que en estos casos tendrá una sensibilidad para su diagnóstico de hasta el 100%. Espero que te haya gustado el contenido de hoy y quería agradecerte que te hayas quedado hasta el final. Por eso, aquí te dejo unos vídeos muy interesantes sobre patología urológica de los hombres. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza. Meta un gran edad. Show up!